el siguiente programa es clasificación de para mayores de dieciocho años dirección de espectáculos públicos radio y televisión ministerio de gobernación muy buenas tardes bienvenidos en este miércoles nueve de febrero ya nos encontramos en el ombligo de esta semana y como siempre informándole desde la zona norte de nuestro querido municipio de Apopa el acontecer nacional e internacional así que acompáñenos durante estos treinta minutos de información sean bienvenidos así quedó la ampliación de la terminal aérea de pasajeros del aeropuerto internacional san óscar romero inaugurada por el presidente Nayib Bukele con una inversión de cincuenta y seis millones de dólares que tendrá la capacidad para atender a más de cinco millones de viajeros al año el mandatario también explicó otras renovaciones que se realizarán en el aeropuerto la ampliación tiene dos mil ochocientos cincuenta y cinco metros cuadrados de áreas comerciales donde los viajeros podrán encontrar restaurantes tiendas libres entre otros el edificio de tres niveles tienen cinco nuevas salas de espera tiene cinco nuevos puentes de abordaje con capacidad para atender aeronaves de ancho fuselaje cada puente estará conectado con su propia sala de espera debe tener cabinas para lactancia materna eso lo va a ser el despacho de la primera dama y próximamente ellos van a estar inaugurando las cabinas de lactancia materna en nuestro nuevo aeropuerto durante la inauguración el presidente aprovechó en lanzar el segundo impulso económico que tiene que ver con potenciar el turismo y para eso se invertirán cien millones de dólares en el proyecto de surf city las playas no las hicimos nosotros las olas no las hicimos nosotros pero si esta inversión de cien millones de dólares que va a incluir plantas de tratamiento de aguas va a incluir estaciones de politur corredores urbanos ciclorrutas que ya se están construyendo malecones turísticos que también ya se están construyendo miradores turísticos que también se están construyendo los 10 impulsos económicos permitirán un crecimiento significativo en la economía durante este año según el presidente y uno de nuestros objetivos más importantes es que este año pues es el fondo monetario internacional pronostica que vamos a crecer 3.2 por ciento lo cual es alto comparado al crecimiento de los gobiernos anteriores pero es bajo comparado a lo que nosotros queremos crecer este año por lo tanto vamos a hacer estos 10 impulsos económicos para que se dispare el crecimiento otra vez y que no tengamos un crecimiento únicamente del 3.2 como presagia el fondo monetario internacional sino mucho mayor de acuerdo al gobierno el año pasado la economía creció 10.3 por ciento monica linares telenoticias 21 a nuestra clase trabajadora con el objetivo de verificar que se esté cumpliendo con la ley especial de inclusión de las personas con discapacidad el ministerio de trabajo envió inspectores a los 14 departamentos para verificar que en las empresas por cada 20 empleados esté contratada una persona con discapacidad nosotros ya tenemos identificada la empresa a través de un mapeo y diagnóstico que tenemos desde que nosotros llegamos que vamos a tocar las puertas de todas las empresas y todas las empresas de este país en este territorio nacional en los 14 departamentos en los 262 municipios dondequiera que se encuentren tendrán que cumplir con la ley de inserción laboral e incorporar a las personas con discapacidad para la población esta medida es bien vista ya que según mencionan las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo bueno me parece perfecto porque son personas que si tienen el derecho de optar por un trabajo y me parece excelente lo que el gobierno está haciendo de meter en una empresa o darle trabajo a una persona con discapacidad es excelente creo yo que es excelente por tanto desempleado que hay en este país verdad creo que sería una buena una buena forma de ayudarle a las personas con este proyecto asegura el ministro de trabajo se hace justicia a las personas que sufren de alguna discapacidad luis mendoza telenoticias las 21 con 65 votos los diputados a probar un decreto transitorio que tiene por objetivo a la incorporación de los 15 centros de desarrollo integral cd y al ministerio de educación dichos centros han estado durante años bajo la dirección del ISNA. La diputada del FMLN, Marleni Funes, dijo que hay riesgo que algunos empleados no sean absorbidos por el Ministerio de Educación y se queden sin empleo. Una educación de mejor y mayor calidad de los niños, de cero hasta la edad escolar, pero me preocupa ciertamente qué va a pasar con las educadoras y los educadores que durante mucho tiempo han sido voluntarios. En un tiempo, como dije, colaboradores del ISNA y que hoy son voluntarios del ISNA, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se quedan sin empleo? ¿Va a responder el Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque me surge esta duda. El Ministerio de Educación continuará con los servicios y modelos de atención hasta la creación de centros educativos oficiales. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Como preocupante, catalogaron los representantes de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador el cierre de operaciones de 15 colegios para este año lectivo 2022. De acuerdo a Javier Hernández, el desempleo de padres de familia por la situación del COVID-19 y la situación financiera del país han sido las causas de este fenómeno. Recordemos que en el año 2021 fueron 12 los colegios que también no pudieron abrir. Así es que entre el año 2021 y el año 2022 podríamos haber llegado entre 25 y 30 colegios que están cerrando sus puertas a la matrícula escolar. También aseguró que existe un alto número de maestros quienes decidieron optar por una plaza al sector público. Se han movido al sector educativo público no menos de 750 docentes que fueron seleccionados en el proceso que ya conocemos de contratación de docentes por ley de salario. El monitoreo educativo para el sector privado también destacó un aumento de matrícula de 14 mil estudiantes a comparación al 2021 y reveló que el 80% de colegios privados reporta un bajo nivel de ausentismo y un 95% de estas instituciones contabilizan una deserción escolar a cero. También este monitoreo destacó que hasta este momento, gracias a Dios, no se ha reportado ningún maestro, alumno y personal administrativo fallecido a causa del COVID-19. Tampoco se ha cerrado ninguna de las instituciones del sector privado. Esta es la información que tengo a esta hora de la tarde, retorno a la señal hasta el set principal. Buenas tardes. Vendedores de productos derivados de la leche en San Vicente dijeron que desde hace cuatro meses han tenido un alza en los precios, lo que ha venido a disminuir sus ventas. Ahorita estamos fregados porque ha bajado bastante la venta con el incremento que hubo, nos afectó bastante porque la gente, el que llevaba una libra antes ahora unas cuatro se compra, por lo menos unos 50 por libra ha subido y eso le ha afectado bastante a la gente, hay gente que prefiere no comer queso. Don Guillermo tiene un puesto en la zona comercial de la ciudad vicentina y dijo que busca la forma de ayudar al bolsillo de sus clientes. Por ejemplo, una persona que vende tomate, vende repollo y no se le va a dar caro, a veces de lástima se le da el mismo precio que nosotros compramos porque no te puede estar matando a la gente también. Pero no solo los productos lácteos han tenido un incremento en los precios, sino que también las verduras, así lo manifestaron los vendedores. La papa estaba a 25, hoy está a 36, la zanahoria estaba a 9, a 8, hoy está a 12, la bolsita, el aguacate está a 28 dólares y lo estamos comprando a 22. Según comerciantes, el incremento en los precios de las verduras también han disminuido sus ventas. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez. Y con esta información nacional nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no nos cambien. ¡Eh! ¿Sabes qué es lo nuevo? Que ahora puedes conectarte a nuestra red 4.5 GLT en... Infórmate en claro.com.sd, ¡claro que sí! ¡Eh! ¿Sabes qué es lo nuevo? Que ahora puedes conectarte a nuestra red 4.5 GLT en... Infórmate en claro.com.sd, ¡claro que sí! Infórmate en claro.com.sd, ¡claro que sí! Infórmate en claro.com.sd, ¡claro que sí! ¿Deseas disfrutar con tu familia y amigos? ¿Buscas un lugar a la orilla de la playa? Visita Centro Recreativo Amirpon. Te ofrecemos amplias cabañas, bar y restaurante, piscinas, amplio parqueo y estricta seguridad. Contamos con precios accesibles y estamos ubicados en Conchalío, sobre el kilómetro 37 y medio a 200 metros del Bypass camino al Puerto de la Libertad. Puedes hacer tu reservación al 7603-5257. Visítanos, será un gusto recibirte. Simple y pura está hecha para ti, tu cuerpo lo necesita, nada es más saludable como agua simple y pura. Contamos con 5 años de experiencia en envasado y distribución de agua. Estamos ubicados en Colonia San Sebastián 2, calle El Paraíso, contigo a Duy Centro Apopa. Para servicio domicilio, puedes llamarnos al 2218-6818 o escríbenos al 7730-4234. Refresca tu vida con agua simple y pura, el agua de los sapopenses. Refresca tu vida con agua simple y pura, el agua de los sapopenses. El número de fallecidos por un deslizamiento de tierra causado por las lluvias que afectan a la ciudad colombiana de Pereira asciende en este momento a 11 personas. Además, hay 35 lesionadas y muchas pérdidas materiales ocasionadas. La tragedia ocurrió la madrugada de hoy debido al aguacero que ocasionó un deslizamiento que arrolló varias viviendas del barrio La Esneda de Pereira. El alcalde de Pereira, Carlos Maya, detalló que entre los muertos hay dos menores y que ante el peligro de que el talud siga cediendo, fueron evacuadas 15 viviendas, al tiempo que pidió a las personas que continúan en el sector salir de allí porque aún es zona de riesgo. Los medios locales reportan por su parte 14 fallecidos y las autoridades aseguran que se desconoce aún el número de desaparecidos. Los lugareños dijeron a medios locales que varias viviendas fueron sepultadas porque se desprendió un talud y que algunas construcciones fueron arrastradas hasta el río Otún, que atraviesa Pereira y que está actualmente desbordado. El alcalde recordó que hace unos 25 años ocurrió una tragedia similar en la zona que sufre crecientes del río en invierno. En París, el martes por la noche, los manifestantes expresaron su apoyo a un convoy de la libertad europeo como el de Canadá. La idea es venir y bloquear partes clave de París, como han hecho los canadienses, y quedarse allí. Exigimos libertad y verdad y el fin de todas las restricciones sanitarias. El principal grupo de protesta en las redes sociales tiene alrededor de 300.000 miembros y está creciendo rápidamente. Planean llegar a la capital desde toda Francia, aunque los organizadores son conscientes de que no podrán movilizar miles de camiones. Habrá automóviles y motos normalmente, pero será más difícil movilizar camiones porque en Francia la mayoría de los conductores no son dueños de sus vehículos. El movimiento reúne tanto a los chalecos amarillos como a los manifestantes antivacunas. Es una especie de torre de Babel donde cada uno tiene sus propias demandas. Habrá que ver si forman un todo coherente. Las protestas de los chalecos amarillos que comenzaron en 2018 vieron a miles de personas manifestarse en ciudades de todo el país cada fin de semana. Al gobierno le tomó meses calmar la situación con concesiones y solo se agotaron con el primer confinamiento por la pandemia. Recientemente los manifestantes antivacunas están en el centro del escenario. 100.000 de ellos se manifestaron en Francia durante uno de los fines de semana de enero, pero no han ganado mucho terreno como el que tuvieron los chalecos amarillos. Marcha izquierdista en Argentina contra un acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Miles de personas rechazaron el martes un pacto anunciado por el gobierno para refinanciar el préstamo concedido al país en 2018 por unos 44.000 millones de dólares. Unas 22 agrupaciones se concentraron en la Plaza de Mayo frente a la sede de gobierno y exigieron la ruptura de negociaciones con el organismo. Nos parece que no tiene nada que ver con las necesidades de los trabajadores y del pueblo argentino. Tiene que ver con las necesidades que tienen de una deuda trucha, ilegítima, impagable, que ellos han decidido que paguemos nosotros con el hambre del pueblo. El presidente Alberto Fernández anunció el 28 de enero un acuerdo con el FMI para reemplazar el préstamo de 2018 concedido al gobierno de Mauricio Macri por otro programa de facilidades extendidas por la misma suma, pero con pagos hasta 2036. Una parte del Partido Oficialista Frente de Todos, liderado por el diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, anticipó su rechazo al nuevo acuerdo, que según el gobierno no afectará el gasto social ni el crecimiento de la economía. Nosotros acá tenemos muchos compañeros, gente, vecinos, amigos, que hoy están sufriendo grandes necesidades, sobre todo el llevar el plato día a día en su casa. Por eso estamos en contra del Fondo Monetario, porque bueno, estamos dominados por ello. Ahora el Congreso debe dar su aprobación final al acuerdo con el FMI. Según el Ministerio de Economía, el país no está en posibilidad de cubrir un pago por 2.850 millones de dólares el 22 de marzo. El gobierno espera definir los términos del nuevo programa antes de la fecha de vencimiento. En Afganistán, un grupo de mujeres desafía a los talibanes. Preparan conjuntamente su próxima acción contra el movimiento fundamentalista que regresó al poder el 15 de agosto tras dos décadas de insurrección. Al principio solo eran unas 15 las que participaban en este naciente movimiento de resistencia civil, pero con su primera acción en septiembre la red se amplió a decenas de mujeres. Ellas son perfectamente conscientes del peligro. Varias compañeras ya han desaparecido, pero están decididas a seguir el combate contra los talibanes. Cuando comenzamos a compartir nuestros programas y eslóganes a través de videos, muchas mujeres se unieron. Entonces establecemos formas de reconocerlas para que no se unan a nosotras y cometan algún sabotaje. Entre 1996 y 2001, los talibanes prohibieron a las mujeres trabajar, estudiar, hacer deporte o salir solas a la calle. A mediados de enero, los talibanes usaron por primera vez gas lacrimógeno contra militantes que pintaron burkas blancos con manchas de color rojo sangre para protestar contra el uso de este velo integral. Pero este grupo de mujeres aprendió a adaptarse para seguir resistiendo, generando acciones para cuidarse en caso de que sean violentadas durante las manifestaciones. Pausa comercial, no nos cambian que regresamos en pocos minutos. El Colegio Coronel Francisco Linares abre sus puertas para su proceso de inscripción 2022 en las siguientes especialidades. Bachilleratos técnicos en automotriz, salud, contaduría y secretariado. Bachillerato general con diplomados en desarrollos de software, servicios turísticos, comunicaciones, inglés, diseño gráfico. Para mayor información, llámanos al 2203-7402 o visítanos en el kilómetro 13 y medio, carretera Troncal del Norte, a Popa. Contamos con 86 años de experiencia en educación. Somos un colegio líder en la zona norte de San Salvador. Ven y forman parte de la familia Linares. AgroServicio Álvarez le ofrece productos agropecuarios, herbicidas, insecticidas, fungicidas. Atendiendo en horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes y domingos hasta el mediodía. Alimentos para mascotas, aves de engorde y ganado. Además, asistencia personalizada para mayor efectividad en tus compras. Contamos con productos agrícolas para el cultivo de diferentes semillas, tanto de hortalizas como de verduras. Estamos ubicados en la primera avenida norte, vis número 8, sucursal número 1 y casa matriz, carretera Troncal del Norte, kilómetro 13 y medio, 1-B, a Popa. Llámanos a los teléfonos 2214-3918 o al 2216-6433. Servicio Agropecuario Álvarez, su agroservicio amigo. Continuamos informándole desde el Colegio Coronel Francisco Linares, la sede de TDF Canal 99, para informarle de lo que está sucediendo a nivel nacional en nuestra sección de redes sociales. La coordinadora salvadoreña de movimientos populares y el bloque de resistencia y rebeldía popular convocaron para este miércoles 9 de febrero una protesta frente a la Asamblea Legislativa para manifestarse en contra del autoritarismo en El Salvador. A dos años de la militarización del órgano legislativo, es de recordar que el 9 de febrero del 2020, el presidente Regis Bukele, irrumpió en la Asamblea Legislativa junto a miembros de la Fuerza Armada para presidir una sesión plenaria que había sido convocada el 6 de febrero por el Consejo de Ministros y no por el presidente del órgano legislativo. Previo a la llegada de los manifestantes, la Policía Nacional Civil colocó metágenes y barricadas para impedir la llegada de las personas al portón sur de la Asamblea, lugar donde se haría la protesta. Solamente se permitió el ingreso de trabajadores del recinto y de las dependencias del mismo gobierno que ingresan por el sector. La organización que encabezó manifestó que la actividad fue pacífica. Jumperos de El Salvador, Protección Civil, la Alcaldía de Iropango, Policía Nacional Civil, miembros de la Fuerza Armada y de la Comunidad Britas del Lago en el Cantón Dolores de Apulo y Lopango trabajaron en controlar un incendio que se registró en la maleza en un cerro de la zona. El incendio se propagó por cerca de 4 kilómetros y amenazaba con llegar a algunas viviendas de los alrededores debido a que el fuerte viento hacía que se desplazara más rápido por el sector. La Policía Nacional Civil continúa realizando detenciones en varios puntos del país para garantizar la seguridad de la población. En esta ocasión detuvieron en Sollapango a Guadalupe Cruz de León, motorista de la ruta R41A, por posesión y tenencia de drogas. Mientras que debido a un patrullaje preventivo en el Cantón Putumay, Camones y Santa Ana, pudieron arrestar a Jonathan Stanley Ventura, alias Nacho, presunto miembro de una estructura delincuencial que opera en la zona. Por otro lado, capturaron en fragancia a Mario Antonio Sandoval y a Edwin Norberto Herrera, ambos por el delito de portación ilegal de armas de fuego. Para finalizar, un presunto miembro de una estructura criminal identificado como Edwin Elias Pai, alias Chino, fue detenido por el delito de estupro. Este sujeto fue capturado en Isalco Sonsonati. La Fiscalía General de la República informó a través de sus redes sociales sobre la condena de 25 años de prisión para un imputado, quien fue encontrado culpable por haber consumado un crimen en el interior de un mesón ubicado en San Salvador. La Unidad de Delitos contra la Vida de la Capital detalló que el imputado Julio Ernesto Crisótomo fue puesto a disposición del Tribunal Primero de Sentencia de esta jurisdicción para enfrentar la vista pública por el delito de homicidio agravado. La víctima fue identificada con Juanjer Ernesto Márquez. La investigación realizada por fiscales de esta unidad estableció que efectivamente este miembro de estructura fue responsable de causar el crimen en la fecha 24 de octubre de 2019. El hecho sucedió en el mesón en San Salvador, también conocido como La Ferrera, situada en la calle 6 y la 22 avenida norte de esta jurisdicción. Quedó demostrado que el imputado ocasionó a la víctima múltiples heridas con arma blanca en el cráneo, cuello, tórax y abdomen, causándole la muerte de inmediato. Ahora se dispone a cumplir su pena de prisión en una penitenciaría del país. Muy buenos días, las condiciones del tiempo para este día miércoles. Tenemos un sistema de alta presión de 1.022 milibares que se encuentra ubicado en el norte del Golfo de México. Se desplaza en dirección este hacia Florida. Tenemos otra alta presión al sur del Golfo de México. Esto favorece el ingreso de vientos nortes hacia nuestro país. Este sistema también impulsa un frente frío que se extiende desde la parte occidental de Cuba hacia el Atlántico Norte. Y una parte de este frente ya se encuentra con tendencia a disiparse al norte de Honduras. En el transcurso de la noche, al disiparse este frente, se restablecería el flujo del este ligeramente acelerado en nuestra región y dejaríamos de percibir el ingreso de vientos nortes para nuestro país. Este día tendremos un cielo entre despejado, poco nublado, sin precipitaciones en todo el país. Los vientos estarían del norte durante todo el día de 10 a 20 kilómetros por hora con ráfagos ocasionales en zonas altas, principalmente en la zona centro y occidente del país que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora. Únicamente en el sector costero, para horas de la tarde, tendríamos ingreso de brisa marina de 5 a 15 kilómetros por hora. El ambiente continuaría percibiéndose cálido en mayor parte del territorio y muy cálido en la zona costera, la zona paracentral y la zona oriental. Las temperaturas entre 29 y 30 grados Celsius para la zona central y occidental, la franja costera entre los 33 grados Celsius y la zona oriental entre 35 y 36 grados Celsius. El ambiente estaría refrescando durante horas de la noche y la madrugada. Podríamos tener entre 18 grados Celsius para la zona centro y occidente. La zona costera en 25 grados y la zona oriental entre 21 y 22 grados Celsius. En cuanto a las condiciones marítimas, precaución en aguas profundas por mar picado y vientos acelerados del este de hasta 30 kilómetros por hora. Y para este miércoles 9 de febrero, el ombligo de esta semana, le presentamos a continuación las condiciones atmosféricas para que las tome muy en cuenta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz te invita a sintonizar tu programa Relatando con Cristo, dirigido por el pastor Rafael Antonio Dubón, todos los domingos de 11 a.m. a 12 meridiano, solo por la señal de TDF, canal 99. TDF, canal 99, televisión para todos. Hola amigos y amigas, soy Yanira Escobar y tengo una atenta invitación para que sintonices todos los martes a partir de las 7 p.m. nuestro programa Tu Voz Ciudadana. Ese espacio ha sido creado para ti, para que puedas hacer consultas jurídicas, para que también puedas hacerle consultas a todos los especialistas que tenemos como invitados. Son programas de interés para la ciudadanía, pero también queremos escucharte a ti. Puedes hacer tus consultas por medio de nuestras redes sociales. Acuérdate, sintonízanos a las 7 de la noche por medio de Facebook Live de TDF o por Muvicable a través del canal 99. Yanira Escobar, Tu Voz Ciudadana. Gracias por seguir en sintonía a través de nuestras redes sociales y por el canal 99. Y nos vamos directamente a la sección de espectáculos, donde usted se enterará de lo que está sucediendo en el mundo de los famosos. A casi 3 años de la ruptura entre Miley Cyrus y Leigham, en la red social de Twitter viralizaron algunos detalles y teorías sobre la relación tóxica que mantuvieron la cantante y el actor a lo largo de una década. Un usuario relató con fotos y videos cómo empezó la relación entre Miley y Leigham, en 2009, cuando se conocieron en el rodaje de la película Deluxe Zone. En aquel entonces tenían 16 y 19 años respectivamente. Ambos se llevaron muy bien durante las grabaciones de esta cinta. De hecho, la cantante lo presentaba en las redes sociales como su mejor amigo y subía varias imágenes juntos. En agosto de 2009 se confirmó su relación cuando se les vio a ambos despedirse de besos en el aeropuerto, luego de que acabaron las grabaciones de la película. Tanto era el cariño de la pareja que en el Wonder World hubo conciertos en los que Cyrus cantaba When I Love A View con una foto de Leigham encima del piano. Hasta salieron juntos en el videoclip oficial de la canción. La cantante seguía negando la relación de noviazgo que mantenía con el actor. Incluso en entrevistas decía que solamente eran amigos. En diciembre la pareja confirmó su relación públicamente luego de que se besaran en las calles de París. En abril del 2011 volvieron oficialmente y Cyrus regresó a Twitter, donde además de promocionar su gira Hero Tour, también felicitó a Leigham por su papel en los Juegos del Hambre. Por aquella época comenzaron a surgir rumores de que se habían comprometido, pero fue hasta junio del 2012 cuando confirmaron que sí se casaría. Tras una de sus rupturas, el actor fue visto besándose con Elisa González, aunque las fotos salieron después de que terminaron, los fans aseguran que él ya mantenía una relación con la actriz mexicana desde antes. Así siguieron hasta que en 2018 oficialmente se casaron. En la ceremonia solo estuvieron presentes sus familiares y amigos más cercanos, aunque luego de perder su casa en Malibu y tras ocho meses de matrimonio, Leigham y Cyrus se separaron definitivamente. En 2019, la ex estrella de Disney negó que su matrimonio con el actor hubiera terminado por una supuesta infidelidad. Dos meses del nacimiento de la hija de Jimena Navarrete, compartió con sus seguidores cómo ha sido su experiencia como mamá primeriza, si la pequeña Jimena la deja dormir, cuánto es lo que come el día, entre otros detalles. A través de Instagram, la ex Miss Universo respondió a una dinámica de preguntas que le hicieron con respecto a su hija Jimena, quien nació el pasado 8 de diciembre a las 40 semanas de gestación por vía cesárea, aunque su mayor ilusión era tenerla por parto natural. La ex reina de belleza no ha padecido de depresión por parto, aunque los días siguientes han sido de mucho cansancio, pero asegura que va súper bien hasta el momento. Navarrete también habló de la cicatriz de su cesárea, pero aclaró que jamás compartirá una foto de ella. Quedó súper bien, muy pequeña y no está a la vista, dijo la ex Miss Universo. Jimena adelantó que junto a su esposo, Juan Carlos Valladares, pronto celebrarán el bautizo de su hija, Mariana Navarrete, Miriam Uber, Sergio Ponce y Alejandro Valladares. Tom Holland no tendrá problemas en mantener el cuerpazo que le dejó su más reciente paso por el set de Spider-Man, ya que él sí encontró el camino a su nueva casa y además está siendo remodelada para que sea aún más cómoda para dos personas. Los cambios le costarán al actor 2.5 millones de libras de esterlinas, pero dispondrá de un gimnasio. Esta costosa reinversión de su hogar en Londres ha despertado todo tipo de especulaciones de que Zandaya se irá a vivir con él a la mansión. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron informándose con nosotros en estos 30 minutos a través de nuestras redes sociales y por la señal de Mubicable en Canal 99. Nos vemos hasta mañana. Recuerde siempre seguir todas las medidas de bioseguridad. ¡Feliz miércoles! ¡Feliz miércoles!